A fines de la colonia, muchos platos fusionados se habían convertido en típicos del Perú, como, por ejemplo, la causa, que estaba hecha a base de papa, ají, limón y aceite. El arroz con leche, cuyo origen parece encontrarse en recetas musulmanas. Y la mazamorra, elaborada con maíz andino y matizada con canela y clavo, traídos desde Europa. Además, platos españoles encontraron en nuestro país su versión criolla, con un estilo propio que enriquecía al original. Si hiciéramos un recuento panorámico, diríamos, caucao, callos madrileños. La chanfaina se espesaba antes con harina. Sin embargo, acá, por las variedades de papas que existen, se pudo espesar solo con la papa. Es más, se le agrega el mote, vale decir, el maíz ingresa. Se le agrega algunas hierbas y se le acompaña con el arroz. O sea, creo que cada cultura, cuando se produce el proceso de conquista, cada cultura, cada país, de lo que ingresó a su territorio, fue recreado nuevamente. El ají de gallina, por ejemplo, que a mí me parece un ejemplo maravilloso del mestizaje. Existe un plato de origen medieval, que es el monger blanc, que en español se llamó manjar blanco. Y no tiene nada que ver con el manjar blanco dulce que nosotros tenemos en mente, esta golosina que le gusta a todo el mundo. El manjar blanco era un potaje muy espeso, hecho a base de gallina, desmenuzada, espesada con leche de almendras. Es almendras y tiene un sabor dulzón. Es un plato que tiene carne y es a la vez dulce. Los conquistadores españoles trajeron consigo muchos cultivos árabes. Recordemos que la península ibérica formó parte del Emirato de Córdoba. Fue un territorio ocupado durante varios siglos. Cruzando el Mediterráneo, llegaron a España, desde el África y desde el Asia, muchos productos que luego atravesaron el Atlántico para llegar hasta América. Muestra de ello son el té, el aceite de oliva y los cítricos, entre muchos otros. El limón que llega en particular aquí no es el limón precisamente, es la lima kafir. Es una vertiente árabe, que en efecto acá se adaptó de una manera y tiene un sabor muy característico. Y ya es parte de nuestro acervo culinario. La estupenda investigadora de nuestra cocina, Isabel Álvarez, nos cuenta que en nuestros postres, en nuestros dulces, también hay enormes influencias moriscas. Los moros eran los musulmanes que se quedaron a vivir en España luego de la guerra de Reconquista. El caso de la Teja, por ejemplo, tiene una gran influencia árabe, aunque sea propiedad intelectual completa de los iqueños. De otro lado, y cambiando radicalmente de tema, el investigador Javier Otazú dice que los anticuchos podrían tener su origen en Marruecos. Con el virreinato, arribó al Nuevo Mundo mano de obra esclava proveniente del África. Los esclavos se encargaron de dos cosas muy preciadas para el sostenimiento de los hogares en el Perú colonial. La comida y el cuidado de los hijos. La comunidad afroperuana contribuyó a la cocina peruana aportando sabor, color y ritmo, en palabras del periodista Bernardo Rocarrey. Por otro lado, la investigadora Rosario Olivas nos dice que se ha generalizado la creencia de que fueron los esclavos quienes introdujeron el consumo de intestinos, de menudencia, de los interiores de la vaca en nuestra cultura. Sin embargo, esta es una creencia infundada porque esa práctica llegó con los conquistadores españoles. De hecho, en la época del virreinato, las patas, los sesos, el hígado, el corazón, eran consumidos por toda la población, sin distinción de raza ni clase social. Lo que los señores blancos, los señores hacendados, se dice, es lo que como usted piensa, no comía, lo comían los negros, lo comían los pobres. Eso no es verdad, no es que no lo comieran, sino que la práctica cultural alimentaria de comer interior la traen los europeos en principio, porque acá no había ganado vacuno. Entonces, cuando ellos vienen, traen consigo estos ganados y comen. Muchos de los platos nuestros, como hemos mencionado hace algunos momentos, tienen su origen en España. La chanfaina, el uso de los calmadruleños que hacemos nosotros con ellos, el caucao, la sangrecita, la patita con maní, o sea, la patita enfiambre. O sea, el uso del animal, que además es rico, esa es una práctica cultural, alimentaria, añorada, querida por los españoles y que va a tomar, en primer momento va a tomar sus espacios en las llamadas tabernas. En los hogares coloniales, la cocina generalmente estaba a cargo de esclavos y esclavas, que se distinguían por su espectacular sazón. Para Rosario Olivas, el gran aporte de ellos es el aderezo del takutaku. Todos saben lo que es un takutaku, ¿no es cierto? La mezcla de los frejoles y el arroz del día anterior en la sartén. La palabra takutaku proviene del quechua takuitaku, que quiere decir algo así como cosa revuelta. Yo estoy absolutamente convencido que no solo nuestra cocina, sino nuestro paladar, el gusto peruano, se forma durante la época virreinal. Entre 1821 y 1824, el Perú alcanzó su independencia. Las fronteras se abrieron a otras culturas y regiones. De esta forma, empezaron a llegar migrantes europeos y asiáticos. La mayoría de los últimos vino de Macao, China. Los chinos, que vinieron en condiciones de semi-esclavitud, llegaron contratados para trabajar en las haciendas azucareras de la costa. Son 100.000 chinos, ¿no? En el espacio de medio siglo. Y entonces, este... Y los chinos vienen con contratos leoninos de trabajo, que son casi esclavos, son esclavistas prácticamente. Y en su contrato figura que los españoles, los dueños, se permiten a darles una libra de arroz por día, porque es la alimentación principal de los chinos. Entonces, por eso en el norte se crean grandes arrozales. Ellos llegan como a trabajar en las haciendas y la condición que ellos ponen es que los permitan cocinar su comida, ¿no? Entonces, en los barcos que llegaban traían todos sus productos, se puede decir las salsas, el arroz, las verduras que ellos usaban. Y cocinan ellos como su propia comida, ¿no? Con el paso de los años, los chinos se fueron adaptando a la sociedad peruana. Su aporte a la gastronomía resultó imperecedero. De la fusión de ingredientes y estilos, nacieron platos chino-peruanos, que ahora resultan fundamentales en nuestra tradición gastronómica. Entonces, nosotros tenemos esa influencia de la comida al guó, ¿no? Que viene a ser el lomo saltado y con la influencia de la pasta que viene un poquito de italiano, un poquito de chino, y viene el tallarín saltado, ¿no? Y la combinación del dulce con el salado. Aparecieron también locales donde se preparaba este tipo de platos. Esos locales fueron llamados chifas. La periodista Mariela Balbi escribe que los chifas eran dirigidos por inmigrantes chinos, pero que no necesariamente preparaban platos tradicionales de la cocina de ese país. Eran más bien una especie de fondas donde se servía buena comida a precios bajos. Las clases altas de la sociedad entonces se mantuvieron alejadas de estos sitios. Y esto, de alguna manera, puede explicar que un plato como el lomo saltado, una fusión de técnicas e ingredientes peruanos y orientales, no estuviese formalmente en los recetarios hasta inicios del siglo XX. Yo ahorita les voy a seguir contando más cosas, pero antes me voy a comer este lomito saltado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!